qué pasa chavales bueno pues aquí estamos en el puente de hierro había verde y nada se estaba llegando ya casi a casa y tenía aquí una pequeña avería justo el eslabón rápido se hemos partido así que nada voy a aprovechar que voy a reparar que es el autosuficiente llevar la herramienta oportuna y los repuestos para averías básicas así que voy a ver cómo voy a enseñar cómo hago y a correr vamos bueno como comentan el abón rápido se me ha partido voy a abrir aquí mi cofre del tesoro lo saco joder a lo mejor con una mano no voy a poder un segundo bueno de primeras no podía sacar ni alguna herramienta esto es recomendable en casa sacarla de vez en cuando pero bueno llevar ahí las llaves de casa encima me ha tocado hacer aquí un poco palanca para huecarla y así la muerte de la venta y aquí siempre llevo y aquí siempre escondido un elabón rápido una parte de aquí suele llevar otra vez por si acaso llevo dos ya malas aún así como llevamos troncha aquí sin el abones podríamos unir la cadena eso ya lo explicaremos otro día bueno voy a abrir esto abro esto y y vamos a ver bueno el elabón rápido ya tengo aquí descubierto y estos es necesario una herramienta para hacer así con ellos abrirles con la mano después de mucho uso y estando ya tan agarrados va a ser complicado así que lo que voy a hacer es usar el troncha abrir la cadena aunque pierda un eslabón pero bueno esta cadena ya estaba bastante pasadita así que luego en casa la cambiaré así que por lo menos para poder llegar a casa abro con el troncha la cadena y montamos el eslabón rápido que no tenéis el troncha o como me pasa a mí no puedo aflojar esto pues está bastante acidadito esto hay que tener un poco más al día soy yo el primero que lo confieso que hay que tener esto un poco más cuidado bueno pues haciendo palanca al final un lado más salido este otro voy a intentar dar unos golpecitos con unas piedras lo bueno del campo es que hay muchas piedras así que voy a intentar sacarle este ya lo digo ya este lo he podido sacar con la mano y vamos a seguir mecánica básica de supervivencia vamos a ver si lo podemos apagar ahí está salió en otro lado también de este lado me queda sacar el boloncillo ah este salió al revés vale aquí está el empalme rápido hecho trizas el nuevo bueno no recuperado yo siempre que cambio las cadenas el empalme viejo le guardo y lo utilizo para estas ocasiones de ampliarlo y como ya digo esto te dejas a cadena puro pero los suyos que lo hago en casa o al mecánico de confianza cuando la llevéis os cambia la cadena Si tenéis cambio de RAN, activáis el bloqueo de la patilla y mucho más fácil, porque tenéis la cadena con libertad, la forma ondulada para abajo, lo trabáis un poco, lo trabáis el bloqueo, lo dejáis engranado en el plato, guardáis las llaves, y ahora lo llevamos a la posición justo por encima de que nos quede en esta parte de la cadena, frenamos, pisamos, que está adentro, arreglado, bueno, posdata, revisad las multiherramientas más a menudo, la guardamos en su cofre, esto, esto para los residuos para el mallot, ya lo tiraremos en casa, le damos un besito a nuestras amigas las piedras que nos han sacado del apuro, y a correr. Gracias. 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 Gracias.